La se utiliza como para competir, para hacer competiciones, ¿cómo? Eso porque viene en un principio de los canarios, con lo que se defendía. Tenían, llamábamos el garrote, porque antiguamente la ley las hacía dos personas en un trato. Trataban una cosa y entonces si se arrepentía uno, ese ya había que bajar. Porque engañaba. Y luego, en muchas cosas, el garrote se usaba porque si venían a abusar, era el arma que había para defender. Vivíamos en los campos, vivían en los campos. Venían a traicionarlo, a robarlo, porque siempre ha habido mal ideas. Y si lo alcanzaban a ver, había garrote. Que por eso, el garrote siempre se usaba. Nosotros mismos, yo pasé al menos. Yo no me gustó nunca castigar a nadie. Teníamos una familia muy vieja, que eso era muy nombrado. Conocido por Lorenzo y Menem. Nuestra gente era, no jugadores, muy brutos. Porque las personas que aquellos hombres le tiraban un palo, no escapaban. Y ahí venía la sentencia esa de jugar al garrote. Y estos míos, los muchachos, que yo no sé si a ustedes algunos, nos movíamos en la cumbre. Entonces los juntábamos, los chicos, y los padres, mis tíos, los primos. Les dije, chiquillos, vengan al garrote para que sepan defenderse. Porque el hombre que no se defiende no vale nada. Y ahí venían las historias. 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 Desde aquí miraban ellos hacia allá cómo se construía la primera casa de cazapastores. Hombre, el tema de esto de que se llame cazapastores, supuestamente, que lo hemos hablado por ahí, es que la gente que venía de Sardinas, venía a buscar aquí el suero, o el queso, o la leche. Y entonces la gente cuando se tropezaba, según Manuel, se tropezaba por el camino, ¿A dónde vas? Ah, voy a casa de los pastores a buscar leche, a buscar leche. ¿De dónde viene? Ah, vengo de casa de los pastores a buscar leche, de tal, a buscar suelo, a buscar caso. Y con el rollo de venir, de tal, pues se quedó al final el barrio justo ese que está enfrente de cazapastores. Sí, Manuel, lo que... Manuel nunca fue una persona violenta, Manuel lo que sí es, lo que sí es, es un gran informador. Y lo que te hace es que él convivió con gente, con gente carretera de la época, a sus tíos y sus retíos, eran pastores, y además que los padres les enseñaron a ellos a jugar. Él se tuvo que ir a la guerra, pero de otra manera, cuando Yigo jugaba, ellos no eran, no eran gente que fuera buscando jaleo, precisamente, por ahí. Y lo que se conoce son, todo el ramillete de jugadores más o menos conocido, evidentemente él convivió, convivió con la mayoría de ellos. Y después, él tiene una forma de ver los palos, que no la tiene uno. El toño de haber visto y haber estado jugando con los garrotes, pues él, incluso, ve cosas con el palo que tú, por la visión que tenemos nosotros, pues no las ves. Manuel lo que hace es confirmar lo que ya se había rescatado hacía unos años atrás, y que estuvo como un tiempo ahí bastante paradito. Bueno, lo que hace es certificar el tema, pero además, en amplitud, no solamente... Y después de eso, pues tiene algunas técnicas un poco novedosas, que eran los enganches, que él decía que servía más que nada para demostrar al otro su, la... el poderío que tenía. Lo que daba es dejándole, como dejándole en evidencia, que si querían, le podían dar más palos. Al principio, como todo el mundo, como toda esta gente reticente en el tema, que no sabía y que no quería saber, pero porque esto era un tema bastante serio. Hay denuncias, hay gente que se dio leña, hay gente que falleció. Esto de juego, poco. Era a darse leña. Pero vamos, yo creo que Manuel, la capacidad que tuvo es la de entender de que... de que si había gente interesada y que esto, yo creo que era... yo creo que a través de nuestro, o a través de lo que estaba viviendo, entendía que esto era algo importante. Yo creo que eso es un poco la capacidad que tuvo Manuel, de un poco luego ofrecerse y mostrarse y darlo todo. No solamente en el palo, sino como hablamos antes, de hacer surrones, de enderezar garrote, en contar historias, en contarte lo que es leyenda, la historia del palo, sitios, lugares. Te cuenta la historia realmente más o menos como se cuenta que fue. Que lo único que viene certificado es que si a Manuel ya le habían contado esa historia, una persona con, ya con 80 años, quiere decir que ya desde hace un par de siglos se venía ya con esa anécdota. Que aunque aquí no han habido escuelas propiamente dichas, sí que hubo una forma de utilizar los palos. Bueno, el referente es más tropaquito. Hay varias gente que vivió historias en torno al tema del derrote. Si te enfrentabas con alguien con palo, y no siempre era palo con palo, sino palo con otro cuchillo, o palo contra nada, o palo contra macana. Y como decía Manuel, que no había baile bueno, sino había pelea. Y le decía que cuando ir fuera a los bailes de Guayadeque, que tuviera cuidado que no te majaran las liendres. Es decir, que no te dieran palos en la cabeza. Que no te dieran palos en la cabeza. Por eso lo que primero contactemos fue con Miguelito Mayor, que a su vez tenía otro hermano en Carrizal, que también, que ese sí, el otro hermano en Carrizal, sí se ve que fue el jugador, o jugador no, que peleaba con el garrote, porque nada, por su nervio y por su forma a la vez que fuimos entrevistando, un poco más y nos salimos de allí a palo. Hubo unos primeros acercamientos hacia la figura de Manuel Guedes, de Manuelito Guedes, ¿no? Entonces, en los primeros acercamientos nosotros realmente éramos muy jóvenes y estábamos descubriendo un pasado, que nos estaba incluso sorprendiendo a nosotros, ¿no? En las primeras aproximaciones, digamos, simplemente rasquemos. Ya después fue un trabajo que vino al cabo de muchísimos años. Que cogimos una confianza bastante cercana a Manuel Guedes. Había que agradecérselo a él, ¿no? Esa cercanía, porque fue él el que fue capaz de acercarse a nuevas generaciones, ¿no? O sea, nos trataba de igual, ¿no? O sea, cuando él tenía siete, ocho, nueve, diez, once, quince años, ¿no? Que conservaba bastante memoria. Situarlo en esa época para que él nos hablara de esos que fueron sus retíos, sus abuelos, esos familiares, ¿no? Y es ahí donde tendríamos que registrar esas tirpes de garotistas por las que tú me preguntas. Entonces, claro, Manuel nos empezaba a hablar de Chocaballero. Lo trataban como tíos, que no eran tíos, simplemente es que vivían en la misma zona donde se criaban. Y Manuel nos contaba, él siendo chiquillo, cómo se sentaba a las veras en las tardes en la cueva. Y Chocaballero les hablaba de esa gente, ¿no? De esos garotistas que tuvieron, pues, sus calceos con garotas en las manos. Intentábamos situarlo en que él nos hablaba de su abuelo. Porque sabíamos que el garote le venía en su familia de sus antepasados. Entonces, como queríamos indagar ahí, entonces él nos daba ese nombre. Nos hablaba mucho, por ejemplo, de un retiro suyo, ¿no? Que era Chocristóbal Guedes Torres. Con tanta puntería nos hablaba Manuel, que todos sus datos salían ser bastante fidedignos. Quiero decir, cuando me hablaba de esa persona, yo tuve la curiosidad de preguntar por esa persona y ir a los registros, o sea, sabiendo más o menos el año de la muerte, en el 20 año 1926 en este caso, pues conseguía el acta de defunción, con lo cual ya sabía a la edad que murió, con lo cual sabía el año en el que nació, con lo cual sabía dónde buscar la partida de nacimiento para seguir indagando más atrás. O sea, Manuel tenía una habilidad increíble. Él nos decía cosas a veces con cierto carácter de leyenda y ciertas cosas que él vio, pero siempre nos diferenciaba. Nos decía, Eduardo, esto se contaba así. O si no, nos decía, no, Eduardo, esto lo vi yo. O sea, Manuel ha sido una persona que fue bastante, en las colaboraciones que yo he hecho, buscando los datos, muy, muy, muy ciertas. Entonces ya a finales de 1800 ya estaban asentados guedes en la zona de lo que antes se conocía como el Taro, en la zona de Doctoral. Y eran esos guedes que bajaban de la cumbre hacia la costa en busca de los rastrojos de, en aquella época que se cultivaba sobre todo el millo, ¿no? Entonces eran los rastrojos que se aprovechaba para el ganado. Y es ahí donde pudimos hacer que Manuel nos hable de esos carotistas, de los casimiros, de los caballeros, de sus tíos retíos, de sus abuelos, ¿no? Él nos decía que él de pequeño junto él con Panchito Caballero. Dice, no, a mí y a Panchillo nos ensayaban. Nos ensayaban de chico, pues, en este caso era José Caballero, ¿no? Concretamente se refería a él como que fue quien los ensayaba, ¿no? Para ellos, para sus retíos o sus abuelos, tenían que saber defenderse. Entonces nos hablaba de quiénes los enseñaba. Nos contaba historias de que en el patio de las cubas, pues, ellos jugando con el garrote formaban una revoltura que a lo mejor rompía, no sé si la talla de la bolsa, ¿sabes? Y entonces venían y le llamaban la atención los más mayores, ¿no? Entonces era un poco el buscando esos orígenes, ¿no? Buscando esos garrotistas de aquellas épocas. Porque ellos siempre se refirieron como que el garrote era cosa de gente de antes. O sea, él se hacía como que... para él también era nuevo, ¿no? No, no, esto era de gente de antes a ellos. Buscar mucho más atrás en el pasado para llegar al mundo indígena de Gran Canaria es muy complejo, ¿no? Nos metemos en un terreno muy farragoso y muy empantanado, ¿no? Pero nos nombraban a eso, nos nombraban a los casimiros de la cumbre. Puedo repetir, sobre todo a José Caballero y a los Caballeros. Eran tratados como tremendos garrotistas. Tanto en el uso del garrote para caminar, que hoy entendemos como garrote de salto, ¿no? Como el garrote de pelea. O sea, cuando se refería a esa gente nos hablaban de peleas de garrote. Y creo que es la importancia que tuvo Manuel Guedes. Aunque se le pueda decir que no fuera un tremendo garrotista, lo que quieran podamos hacer hipótesis sobre eso, Manuel siempre nos retraía a ese pasado que era pasado a él. Hay que ver también en el contexto donde empezamos nosotros. La mayoría no era ni estudiantes, sino gente que se había hecho en la calle. Lo que tenían eran ganas de sacar estas palabras. Y seguramente, siendo gente joven, cometeríamos muchos errores. Pero yo creo que también lanzamos a que la gente lo conociera de una manera más normal, más popular y que se acercara. Y haciéndoles ver de que esto era un campo todavía que hay que investigar, que trabajar. Como muchas de nuestras cosas. Y todavía es. Porque yo creo que no hay nada cerrado. No hay nada cerrado con respecto a lo que es el garrote en Gran Canaria. A la única persona que se le ha visto, aparte de Miguel Calderín, jugando. Y la persona a través de la que se ha rescatado esto ha sido Maestro Paquito. Y bueno, a partir de ahí empezamos a enlazar cosas. Aunque no creo que fuera el único, sí fue el que lo mostró. Eso sí que hay que tenerlo claro, ¿no? Porque es un poco de donde recogimos lo que estaba perdido por ahí de siglos atrás. No sé la historia esa. ¿Por qué? Ya que existo, como lo llamábamos, cuando era pastor, y José Casimiro, que era pastor de Monzón, me hicieron amigos. Y este Casimiro, José Casimiro, que era que habla. Era un hombre rabioso y que sabía manejar el palo. José Paquito le dijo algo de... Que si le daba alguna extrusión con el garrote. Y él me dice... Eso me lo dijo él. Y él me dijo, Pepe, pero... Yo no me quedé ahí, yo estoy viejo pa' eso. No, pero me daba todas las extrusiones. Y entonces le dije, yo un día, pa' que si, pa' que si. Y cómo se ha comprometido usted a ahogar ya al garrote. Eso que me hizo el cuenso de Cárdenas. Y esto... Y lo voy a arruinar, va. Porque esto es cosa de los canarios. De un principio de los canarios. En fin, que era el alma que tenía don Pablo Pentejo. Y ahí volví a volver a formarse el jugador del garrote. En fin, que me hacían cuentos desde los viejos de 80 años desde niños de 12 años y de 13. y me hacían cuento con la tradición del palo, venía acá, comprende, pero es mucho. Paquito, una pregunta, la última vez que usted llegó a jugar en esas reuniones clandestinas que ustedes hacían, usted no se acuerda más o menos en qué época fue? Pues cuando ese tenía yo, me parece que tenía 16 años. Las intenciones aparecieron con el antiguo taller de cultura, entonces era un lugar donde se hacía mucho costumbrismo, donde se investigaba mucho sobre tradiciones, culturas, hábitos de antiguo, y uno de esos eran los cursos, había cursos de juego del palo, había cursos de macramea, de danza, de todas estas historias, y dentro de eso había gente que se dedicaba a preguntar, entonces yo preguntaba a la gente que se arrimaba al negocio de padres, tenía un molino, tenía una venta de pienso, una venta de productos para la gallina y todo este follón, y viajillo que se arrimaba, viajillo que era interrogado, y en una de esas apareció, quien no me esperaba, yo era una viajilla, y yo le preguntaba sobre costumbres antiguas, comidas, si conocía gente que jugara al palo, si conocía gente, antiguos molineros, y todo el tinglado, y me iba hablando, una de esas me dice, bueno, ahí en el coro hay un pastor, que me parece a mí, que se dedica a eso, o sabía algo de eso, del juego del palo, la lucha de la garrota, al final fui, y me vi con un pastor, que era Maestro Paquito, donde me recibió, como todos los pastores te recibes, con cierto aire de decir, entra a mi casa, pero te estudio, y el tío cuando ya le pregunté ya, si conocía algo del juego del palo, lo que sea, me dijo, si, 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 claro, si eso ya, eso lo conozco yo, si, cogió un palo, y me dijo, de su manera es así, y se pega así, de una manera muy brusca, muy bronca, es decir, muy básica, y había un grupo de gente, dentro del taller de cultura ese, que jugaba al palo, y dice, ah, venga, que interesante, y fuimos a visitarlo, y allí ya el hombre, cuando vio a la tropa llegar, teníamos cuatro o cinco, y ya el hombre se animó, y empezó a enseñar técnicas, cómo eran las paradas, cómo eran los enredos, los ataques, las defensas, ahí empieza el juego del palo. Era un patio, dedicarse a una charla, y nosotros íbamos lanzando preguntas, ¿cómo es esto, cómo es lo otro? y él iba diciendo, era en el goro, en el goro, donde él tenía los corrales, y donde él vivía, entonces nosotros prácticamente lo conducíamos a él, para que fuera alargando todo lo que era la técnica, y le respetábamos siempre, que si él decía que esto se cogía así o asado, nosotros lo hacíamos así o asado, es decir, entonces nosotros lo que hicimos fue, lo más sencillo, una asociación, desde ahí ir lanzando la idea de, de que no se muera esa costumbre, no hubo años, no hubo años, no hubo años, lo que hubo fue, un tiempo determinado, por lo menos por mi lado, por ejemplo, él siempre hablaba de gente, entre sus iguales, otros pastores, y esta técnica no se conservaba, sino por ese lado, porque por otros lados, no existía la necesidad, de tener un palo en la mano, un pastor sí, entonces entre ellos, se conocía la técnica, entre otras cosas, porque ellos tenían muchas veces, los famosos conflictos, él era el único que era capaz de llevar, desarrollar un juego, el único en ese momento, que era capaz de desarrollar un juego, que hubo otros que lo supiesen, y quedasen en el olvido, seguro, 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 no es una cosa que fuese, y perteneciese a una sola persona, sino que era una técnica habitual en la isla, pero la gente por regla general, dice, no, yo juego el palo, lo sí, lo he visto hacer, te cuá, pero no lo pretendo, porque no tienen el protagonismo, Paquito sí lo tenía, y en función a que tenía ese protagonismo, él se dejaba creer, y se dejaba perder, esa es la diferencia, entre él y otros, que también no sabían, él ya no practicaba el palo, no tenía con quién jugar, y además está ya bastante viejo, entonces eso se va olvidando, otra cosa, es que tú estás alrededor de él, son sacándole, preguntándole, invitándolo a que diga cosas, y él va, en función de eso va, otra vez desarrollando, y sacando cosas, cuando alguien tiene una técnica, y recuerda cosas, se le nota que está recordando cosas, nosotros, o yo por lo menos lo notaba así, lo notaba como que, un tío que, que llevaba las cosas en su sitio, de la pala, y más, nos vemos, con Asparta, por la sección de Palo Canarias, y hacia allá, Mazabacuá, ¿vale? Muy bien, me dicen Mazabacuá, me va a jugar, ¿vale? Y él, ¿vale? Gracias. Bueno, cuando aparece Pedro diciendo que había encontrado un señor y tal, pues, hostia, para nosotros eso era el oro. Y nada, pues fuimos, aparecimos por allí, nos presentamos, Paquito bastante contento, nos llamó mucho la atención que en aquel momento sus hijos, que tienen un poco la edad nuestra, pues no hubieran, estaban en otras cosas, no le estaban dando esa importancia, nos extrañaba a todos, ¿no? Pero bueno, después ya ellos se animaron y empezaron a jugar y un poco, pues, digamos que tenían el matrón en casa, ¿no? Nos sentíamos como una responsabilidad y por eso fuimos muchos para allá, nos gustara, no nos gustara, había gente que no sabíamos si nos iba a gustar, estábamos unos cuantos en el palo, los demás estaban un poco atrás, pero todos fueron porque era algo nuevo, algo no, algo que había que rescatar de todo. Paquito era muy directo jugar, para él el palo era una cosa de, bueno, si lo consigo en dos palos, ¿para qué voy a hacer 20? Entonces, se daba la recta para atrás y daba el golpe y si tú lo aguantabas, pues, perfecto. Eso ayudaba a crear carácter y a que te protegiera bien la cabeza siempre, pero lo que era la técnica depurada ya era nosotros haciendo las cosas y él jugándolo. Y te decía, bueno, pues esto así, esto no va así, y todo, de aquella forma, porque nosotros queríamos descubrir, sacar todo lo que pudiéramos y enseñar. Nosotros lo que sentíamos en aquella época era la necesidad de transmitir lo que se hablaba. Entonces, las exhibiciones habíamos aprendido un poquito de los palos que se hacían en Tenerife e incluso habíamos hecho nuestras pequeñas exhibiciones y en esto se planteó rápidamente mostrar lo que sabíamos. No más esto ni nada, éramos unos simples aprendices y nos tuvimos que plantear rápidamente eso porque Paquito era mayor, había que darlo a conocer a todo el mundo por si alguien se acordaba. Y decir, pues yo esto también lo sé hacer, pues mi abuelo me dijo. Había que lanzar la bola por si se recuperaba alguien más y por si alguien que hubiera visto estas cosas nos contaba aunque fueran historias relacionadas con el palo. Entonces, lo importante era la transmisión de lo que sabíamos y claro, había que darle un poquito de teatro, un poquito de espectacularidad, pero eso es normal. O sea, yo creo que aunque nos puedan acusar de que aquello no era jugar al palo realmente, digo, bueno, pero si hubiéramos esperado a eso se hubiera acabado todo. No hubiéramos tenido a nadie, ¿no? Y eso además hizo que en esa época pues esa efervescencia de la gente se interesara por esta historia y apareciera cada vez más gente. Como era una herramienta más el trabajo de ellos, un poco era algo que se sabía hacer porque era lo que había que saber hacer. O sea, tenías una herramienta y aprendías a defenderte con ella, igual que aprendías a tirar piedras, igual que aprendías a hacer otras cosas. Yo creo que esto se aprendía entre varios. O sea, uno un día te enseñaba una cosa, otro te enseñaba otra y a mí me da que quizás no tuviera un único maestro. O sea, supiera de su familia o de algún conocido y tal y fuera perfeccionando a base de encuentro con otra gente o a base de aprenderlo realmente. Esta familia de jugadores, ellos tenían su orgullo y ellos no iban a enseñarte quién era otro. Esto era normal, ¿no? Eso fue dar a conocer una cosa, no quedarnos en el bolsillito para nosotros. Intentar promocionarla lo más posible dentro de nuestras muchísimas limitaciones, pero no había otra opción, no teníamos otra opción. Vemos a Ancoria y a Faina. Decíamos que la tradición familiar se mantiene, que vemos a dos hermanos jugando, que son hijos de Rosendo, uno de los maestros del garrote. Y se va pasando el testigo de padres ahí, de los hijos mayores a los hijos, a los hermanos menores. Vemos como Ancoria es un jugador que tiene un buen nivel. Y nosotros pues estábamos en eso, unos en la vara, otros en barro, otros en montañismo. Y nada, yo seguí con el tema de la vara hasta años después, que ya me incorporo al garrote. Es decir, vengo, por decirlo de alguna manera, de una segunda generación. Y en la que yo cuando aprendo a jugar ya no es con el viejo. El viejo falleció en el año 85, Mastro Paquito Santana. Y ahí arrancamos, ¿no? Y hasta no hace mucho hemos estado llevando ahí una línea de juego. que pensamos que ha sido buena hasta la fecha, porque hemos mantenido lo que nos han enseñado. Estaban ahí, había personas que no se atrevían a decir. Yo creo que sí había más jugadores, ¿no? Pero Paquito era una persona que tenía mucho carácter. Y entonces, claro, yo creo que eso cohibía mucho a la gente también de decir sí, no, blanco, negro. El viejo, el viejo era el referente que tenemos actualmente. Porque hay vídeos grabados de él jugando, ¿no? Jugando ampliamente en la palabra. Puedo entender que hay personas que sabían jugar y que decían que no eran jugadores. No hay personas, Manuel Guedes, sin ir más lejos. Yo lo he visto era hacer cosas que yo personalmente pienso que es un tío viéndolo solo, no las hace. No sé si me estoy explicando. Es decir, yo creo que tenía que tener una práctica al respecto. Pero, claro, cada cual se define como quiera. Yo he visto cosas en Maestro Paquito, por llamarlo de alguna manera, son como más contundentes. Manuel Guedes sí tenía otra serie de cosas, como son los enganches. Y ciertas cosas que Maestro Paquito no hacía. Es decir, Maestro Paquito, el ataque era directo. Y sí, te enseñaba algunas técnicas y tal, pero normalmente el ataque era directo. Es decir, no había medias tintas con él. Maestro Paquito sí lo vi jugar. Y a Manuel Guedes lo vi hacer lo que le vi hacer. Por poner un ejemplo y una cosa y otra, te puedo decir que sí. Maestro Paquito sabía jugar porque yo lo vi, pero yo pienso que Manuel Guedes también sabía jugar en su momento. Y que por ciertos motivos no se decantaba como jugador. Yo con lo que he aprendido y lo he visto hacer a los dos, yo pienso que uno sabía por qué jugaba y el otro sabía por lo que hacía. La tradición yo creo que no es propiedad de uno, ni de dos, ni de tres. La tradición es algo que hace el pueblo. Entonces, esta variante de la tradición, como puede ser el garrote, pues la traían los pastores. Así que hay muchas cosas por ahí que se oyen, que claro, todo eso tú lo has oído y lo vienes retransmitiendo a través de los años. Pero, ¿quién lo ha vivido? Si estamos hablando de que esto es una tradición. Son cosas que nos cuentan oralmente. Escrito hay poco. Yo meramente soy una correa de transmisión en toda esta historia, en la cual he aprendido, enseñado. Y es lo que tenemos, no tenemos otra cosa. La historia, quien la ha vivido de primera mano, pues son los mayores. Que ya han fallecido por desgracia y ahora pues quedamos los que quedamos. Gente que han tratado directamente con los maestros, gente como yo que ha venido después. Y vamos haciendo lo que podemos y lo que sabemos. Yo, la referencia que tengo del aprendizaje de él es con Pispí. De los Casimiros. Había una Paz, pero sí, la Paz está y de la forma que el viejo enseñaba. Pero yo pienso que luego hay otra cosa, ¿no? Las cualidades de cada jugador son suyas. Entonces, cada uno tenemos que tener nuestras cualidades. No tenemos que hacer un ejército que todo lo tiene que hacer igual. Estamos hablando que es un juego. Entonces, el juego, tú no puedes hacer un juego directo. Tú no puedes hacerle una punta a la gente. Tú no puedes hacer un ataque contundente a cabeza. Tienes que hacer un juego de lo que es ese palo. El palo sí va a la cabeza, pero el palo no va a llegar a la cabeza. Es decir, el buen jugador es el que no le da a los compañeros. ¿Entiendes? Tú saber mandar ese palo y saber retenerlo para que no haga contacto. Si tú a lo que te dedicas a enseñar y tú estás enseñando y estás mallacando, esa gente no vuelve. Entonces, tú tienes que tener esa connivencia del que tú de enfrente no tienes un enemigo. Tienes un amigo que quiere aprender a hacer algo que tú sabes hacer. Entonces, yo pienso que es mucho mejor jugador aquel que no toca al adversario que aquel que machaca al adversario. He dicho jugador. Otra cosa es un tío que sea pendenciero. Un pendenciero lo que busca es machacar. Un jugador lo que va es a jugar. No va a menospreciar ni a hacer abdicar al amigo, al compañero o a quien sea que esté enfrente de ti jugando. Son valores personales. Yo creo que la nobleza es la más que prima en este caso. Y cada cual que piense lo que quiera. Seguir manteniendo las cosas tal cual nos las han dado nuestros antepasados. Lentamente, pero de forma constante desde el 92 hasta prácticamente hace muy poquito, pues había un grupito de gente, 10, 15 personas que lo mantienen desde el 92 hasta hace prácticamente nada. A nosotros desde el principio se nos dijo que el origen estaba en Paquito Santana, nuestro Paquito, el pasto del Goro. Y que era un juego. A mí nadie me habló nunca ni de lucha ni de pelea. Lo que sí queda claro es que si quieres hacer daño, evidentemente, es muy sencillo golpear a alguien. Es bastante peligroso, pero eso se dejaba a un lado. Nosotros íbamos a jugar, íbamos a pasarlo bien, a desarrollar juego. Yo te intento tocar, tú me intentas tocar, tú desarrollas unas habilidades, yo otra, dentro de una base común, dentro de una serie de condiciones que no se rompían y que se transmitían de forma oral. A mí me las transmite el que me enseña. Y a su vez, seguimos hacia atrás y vienen de esa manera. No están por escrito. No hay un método para aprender. Que digamos, tú vamos a empezar de lo más sencillito a lo más complejo. sino que aprendías dando garrotazo al golpito, poco a poco. Creo que ese es uno de los errores que se cometían, ¿no? El hecho de que no hubiese un cuerpo de técnicas que te dijesen, venga, vamos a empezar por lo sencillito. Y en el garrote faltaba eso. Que se fuese paso a paso. Luego tú lo desarrollas. Luego, evidentemente, cada uno adquiere unas técnicas que le son más sencillas o más acordes a su manera de jugar, a su físico y a su propia personalidad, ¿no? Los que son bastante agresivos o los que son más tranquilotes. Pero eso lo adquirías tú lentamente y a base de yarora. Creo que si en un grupo de gente vemos la misma manera de jugar, es que nos estamos encorsetando. Yo creo que cada persona, dentro de lo que es la esencia del garrote, sin echarse fuera de ahí, tiene que desarrollar su juego. Entonces no vamos a jugar igual porque es antinatura. Yo creo que cada uno tiene que desarrollar su manera de jugar. Y yo lo que creo es que si en un grupo se ve variedad dentro de... en el respeto de esas características esenciales que son la tradición, no cruzar las manos, no dar salto, no darse la vuelta, no hacer cosas que queden un poco disparatadas, perfecto, porque hay salud y se va desarrollando el juego y evoluciona, que sería lo natural. Había poca gente con la que relacionarse. Con quien entramos nosotros en contacto fue con la gente de La Revolución. que a mi manera de entender tienen un juego riquísimo y estéticamente es de lo mejor. El juego que nosotros hacemos es más estático, más de posición, un poquito más fuerte, pero eso es riqueza. Es riqueza. Y sí, buscábamos, buscábamos entrar en contacto con ellos, ver si la manera en la que nosotros jugábamos era efectiva y nos podíamos defender y podíamos jugar bien y podíamos abrir juego. Sí, siempre, no solo es una cuestión ya de búsqueda de puntos en común entre la forma de jugar, es una cuestión de amistad. Nosotros consideramos a la gente de La Revolución gente bastante abierta de cabeza y ya en otras situaciones son amigos. Yo creo que hay que contextualizarlo. Es parte de nuestra cultura, de nuestra cultura ganadera. Venga o no venga del mundo aborigen, porque aquí hubo muchos esclavos del norte de África, muchos esclavos negros y alguno pudo traer también o aportar parte de su acervo cultural a nosotros y conservarlo. Y tratar de que la forma tradicional perviva. Que luego hay gente que quiere añadirle historia o que quiere enfocarlo de otra manera. Perfecto. Siempre y cuando seas consciente de lo que estás haciendo. Mira, esto es mi método. Esta es mi manera de hacerlo. Punto. Pero viene de aquí. Que luego la manera tradicional es más rica, más pobre o lo que sea. No importa. La nuestra es la tradicional. La que tenemos que conservar. La que le vamos a enseñar a la siguiente generación. Y seguirá evolucionando de forma natural. No creo que haya que inyectarle técnicas de otra disciplina ni creo que haya que inventarse grandes cosas. Esto seguirá evolucionando. Que no es un deporte de masa. Habría que plantearse ya de entrada si es un deporte. Y luego si es de masa. Grupitos pequeños. Que lo mantengan vivo. Para adelante. Y luego eso. Contextualizarnos. ¿Dónde está? En la cultura canaria. ¿En qué parte? ¿O de dónde lo podemos sacar? De aquí. Y luego investigarlo, evidentemente. Pero investigar requiere una inversión de tiempo y de dinero que muchas veces no está al alcance de cualquiera. Habría que dedicarle mucho tiempo. Y luego hay gente que no habla sencillamente porque ve que esto se convirtió en un circo. ¿Usted se acuerda de si su marido alguna vez tuvo alguna agarradita al palo? Con Pepito ese, señor. ¿Sí? Con Pepito decía un pispí. Pispí, sí. Sí. Lo llegué a ver en pileta, que subimos abajo en pileta, que mi marido tenía los pozos de ajuste de aquí de Monzón, de la misma casa que estamos. Y lo veía ahí abajo y en una carretera se ponían ellos y en un cercado que había un poco de alfalfa allí, donde estaba aquello que no tenía nada plantado. Sí, que se podía mover. Sí, se podía mover. Y lo veía yo con aquellas barras tan largas de hace mucho, unos palos largos, largos. Y era pequeñito, el hombre era pequeñito, mi marido altísimo. El hombre poco se veía, brinca a un lado, brinca al otro, el pobre hombre. Y se defendía, pero se defendía muy bien al palo. Ahora, aquel hombre, yo creo que no sé. Pero ahí se acabó los hombros, hermanos. Jugaba muy bien al palo. Y tan pequeñito. ¿Qué edad tendría su marido, Maquillaco? Pues en aquella época él me llevaba ni 10 años. Que tuviera mi marido 30 años. ¿30 años? Sí. Después de eso ya ahí se olvidó, ya no... Sí, a él siempre le ha gustado, la verdad. Sí, nunca ha encontrado, nunca ha encontrado. Nunca ha encontrado con quien con los hijos se ponen a jugar al palo. Si ya cualquier pastor, cualquier pastor le desafía, decir, vámonos ya a una garra ahora mismo. Y eso, pero de sí, salía a jugar al palo después de eso. Todo el mundo se dejó de eso. Era los viejos los únicos que se ocupaban de eso. Y ya después que salió esta gente, pues no se ha ocupado más de eso. Ahora a él siempre le ha gustado. Él siempre ha estado... Ustedes me quieren preguntar que qué historia era la de Pinita Casimiro. Nosotros llamábamos Pinita, pero decían que era Pino Casimiro. Siendo carderino los apellidos, pues era conocida por Casimiro. Entonces esa mujer era, y el marido pastores de Marqués, de un sitio de frente a Basequillo que se llama Cuadrquilla. Tenían una habitación de una casa y después dentro una cueva. Y en la cueva... Yo prendí de escaso y con todas las piernas rajadas, de frío, que antes estaba siempre lloviendo noche y día. Y mi abuela decía, vamos a jugar al garrote, me dije, vamos a estar frío. Pues ahí empezó el agua al garrote. Y pegamos a jugar al garrote, a jugar al garrote, y nos lo perdimos. Pino Calderín Velázquez. Eso es lo más grande que había en el mundo. Mi padre también jugaba abajo. Y mi tío Pepe, mi tío Tony. Era jugador, eso es lo mismo. Como jugaba en el garrote, que se agarraba en la obligación. Porque vamos a encontrar uno a los otros, se calentaban. Y se daban a atraparlos hasta la cabeza. El garrote viene de la raza de mi padre, de mi abuela y de mis abuelos. Sí, eso es una cosa de pastores. El que más jugaba en el garrote era mi padre, mi tío Pepe, ese era el campeón del mundo. Ese se vio peleando con siete, con el garrote. Y se le cae un callo en el garrote y como va todo. Yo no le he dado un golpe, nunca he jugado a todos los míos. Mira, mira las uñas mías. De los palos que yo cazaba. Claro, y si tú le vas a decir, coño, que me diste. Ya coge miedo y ya no viene más. Hay que decirle, no pasa nada, venga, siga jugando. Yo jugaba yo solo con las veces, en el truco, con el ametrero. Con el garrote, pim, pam, pim, pam, bla, bla, bla. Los viejos, te jugaba lo que jugaba yo. Que fue lo que aprendimos, porque ya no había más ninguno. El garrote, precisamente, te costaba los cuatro meguones. Porque me le daño. Pero dejaron secar la sombra. Y si está muy calvado, hay que enderezarlo en la sombra y dejarlo en la sombra. ¿Para qué vaya cogiendo? Bueno, no, el garrote no sabía. Su modo, su modo. Todos no tienen la misma idea. Sí, como sabía. Había sitios que había que, a lo mejor, que asaltaba y que el canao echaba por otro sitio. Y ellos, para coger a la estrella del canao, brincaban en eso y lo hacían de gusto. El garrote era la defensa. ¡Gracias! 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 Ella estaba preparada con el garrote, porque ella era pastora también. Cuando ellos iban saliendo, con el queso por la puerta, cogió el garrote, pega con ellos. Y le dio una palicia que les estuque a matar gallinas para que comieran así este día. Y lo que sí me daba mucha pena era que esto desapareciera por un... Tú me dijiste, y yo te dije, un poco la gente no se centraba en decir, bueno, yo tengo una responsabilidad frente a mi pueblo, a mi gente, una responsabilidad frente a mi generación de dar a conocer esto e intentar llegar a acuerdos como sea, con el diablo si hace falta, para que esto siga, porque si no, no va a desaparecer. Y de hecho, para mí que está flotando, está flotando muy levemente. Pero bueno, hace falta alguien o quizás eso, un gran número de jugadores para que la cosa deje de ser el objeto del deseo de nadie y pueda ser una actividad que todo el mundo lleve para adelante y que se salve, pero por eso no se ve. Aquí siempre estaremos para decir que existe. No creo que sea ni interesante ni quién es mejor o peor garrotista porque te puedo derrotar o desarmar que otro. Yo creo que ahí no hay ningún interés. Lo que interesa es mostrar de dónde nos viene esto, que es un patrimonio muy antiquísimo, heredado, que todavía tenemos que seguir ahondrando en él y eso es lo que realmente interesa. El garrote para mí es un implemento más de, o sea, una proyección de mi mano. Lo tienes en las manos y puedes jugar hasta con los ojos cerrados porque la práctica que tienes con él, o sea, se ha hecho tuyo, ¿no? Como se hicieron ellos con, o sea, es un elemento de compañía, no puedo salir sin él. Pero es una cuestión muy particular, muy propia. Es una opinión que yo creo que a lo mejor la puede tener más de uno. Es decir, es una seña de identidad. Una seña de identidad, es decir, los pueblos que pierden la seña de identidad tienden a dejar de ser pueblos para convertirse en un montón de gente. Entonces lo importante es no perder esa seña de identidad, desarrollarla y guardarla. El juego del palo ya no sirve para vivir, ya no sirve para trabajar, ya no sirve para nada. Solamente es una especie de cuadro que se mira en un museo, pero que en ese cuadro se refleja mi pasado y mi gente, ¿no? Entonces tenemos que guardar eso. El respeto a nuestra cultura y a nuestras tradiciones es lo que nos falta. Es decir, aquí se han globalizado todos los deportes en fútbol, baloncesto, deportes foráneos que vienen de fuera y han desbancado a lo que aquí había. Muy positivo, demasiado positivo lo considero yo mi experiencia personal con todo esto. ¿Qué es lo que tenemos ahora mismo? Es lo que hay, eso es lo que hay. Positividad, toda la que haga falta y más. Tengo muy buenos amigos, no aquí solo, en todas las islas con el tema del palo, en sus diferentes variedades. ¿Y qué más puedo decir? Es lo que tenemos. Mantenerlo vivo, mantenerlo presente y despertar un cierto interés por la identidad, por lo tuyo. Y sentirte orgulloso de que es algo tuyo, que no viene de fuera, que no es ni chino ni japonés y que no tiene nada que envidiar de cualquier otro tipo de arte marcial y es nuestro. Yo estoy total y absolutamente seguro de que en otra región, en otra parte del mundo, vamos a decirlo de alguna manera, esto tendría otro tipo de valor, porque es una seña de identidad riquísima. Ya no solo la lucha canaria, el salto del pastor, sino la riqueza técnica y estética que tiene el tema del garrote y cómo nos identifica con respecto a otras culturas en un mundo que cada vez está más globalizado, en el que todo el mundo lleva una camisa nai, una gorra vira al revés, y que digas tú, no, no, esto es una seña de identidad mía propia, venga de donde venga. Repito, no tenemos que ser tan indigenistas, puede venir de cualquier otro sitio y hay que valorarla en su justa medida. Es una seña de identidad nuestra, de este conglomerado que es el pueblo canario, de esta mezcla de culturas y de naciones que llega aquí y salimos nosotros. Pues esta es una de esas líneas de nuestra huella dactilar que nos identifica frente al resto de las culturas, nos enriquece a nosotros y nos permite enriquecer a otros. Que desaparezca la forma tradicional frente a otros modelos me parecería mal, pero yo no creo que desaparezca. Yo creo que ya hay gente moviéndose que harán que esto siga para adelante. Sin problema, además. No. 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 ¡Gracias! 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 De frente a frente nos vimos, palo con palo luqueamos, palo con palo cubrimos, pero ninguno ganamos con esta lucha canaria, hace siglos defendimos nuestra integridad de brazos frente al feroz enemigo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.